Aquí con más del contenido de este espacio en política. Bueno, arrancó el conteo tras las elecciones del PLD. El conteo tras las elecciones del PLD, que según sus organizadores, ha sido un éxito. Eso dicen los miembros del Congreso que está eligiendo los directivos del PLD. Dicen ellos que fue todo un éxito, que hay mucho entusiasmo y mucho orden, que todo fue un éxito en las elecciones de este domingo del PLD. Entonces, ese éxito que atribuye el PLD, nosotros esperamos que sea así y que la gente que fue a votar, también respeten los resultados que está dando la comisión organizadora. Vamos a ver lo que dice Cristina Lizardo, quien es la coordinadora de ese comité, de esa organización que encabeza las elecciones, o la organización del Congreso del PLD. Vamos a ver qué dice Cristina Lizardo sobre estas elecciones este domingo. Que cientos de miles de presidentes del comité de base ejercieran el voto con la seguridad, la transparencia, el orden, el cumplimiento al protocolo establecido por salud pública y por las instituciones gubernamentales en sentido general. Por eso, hoy el Partido de la Liberación Dominicana está de fiesta. Está de fiesta la República Dominicana. Con esta expresión de ese sentimiento puro, seguro, del compromiso que tenemos con lo mejor de nuestro país. Hay PLD por mucho tiempo y eso quedó demostrado, y ha quedado demostrado durante este día en cada uno de los recintos de votación. Y yo sé que ustedes tienen la muestra, que ustedes han podido palpar, que ustedes han podido compartir esas incidencias en cada uno de los sectores del Gran Santo Domingo y de todo el país. Por eso, en este momento... Bueno, entonces, los organizadores de las elecciones en el PLD están muy satisfechos de lo logrado en las elecciones. Pero hay que decir que... Me están hablando, pero no fueron unas elecciones a donde se convocó a tanta gente. Ahí se estaban convocados, eran los presidentes de los comités de base, los directivos de los intermedios y los miembros del comité central, que eran los que tenían que ir a votar. y fueron. Ahora, los resultados que se están dando a conocer en... los primeros resultados que se están dando a conocer son interesantísimos. ¿Por qué? Porque se está viendo la expresión de un partido, de lo que queda en el PLD, expresándose de que quieren cambio, que quieren caras nuevas en la dirección. Juan Ariel Jiménez, Robianni Balcácer, Rafael Paz, Michael Matos, Johnny Pujols, entre otros jóvenes, han tomado la delantera en los primeros boletines de las elecciones internas que celebra el Partido de la Liberación Dominicana para elegir 300 nuevos miembros a su comité central. Cuando los primeros boletines sobrepasan el 53% de los votos emitidos, candidatos jóvenes que buscan un puesto de carácter nacional se mantienen al frente, como es el caso de Juan Ariel Jiménez, que registra 6.281 votos. Johnny Pujols, 6.028, Robianni Balcácer, 5.912, y le sigue Michael Matos, con 4.777, y Rafael Paz, con 4.689 votos. Estos comicios sumarán 300 nuevos miembros al comité central, 110 a nivel nacional, y 190 en el nivel local. Actualmente, la organización cuenta con 460 integrantes que ya fueron ratificados en el comité central, más los 119 directores de distritos municipales, 60 alcaldes y 160 presidentes municipales o provinciales. esos primeros resultados que se ofrecen del comité o de los resultados de las elecciones para el comité central del PLD muestran que ese partido está mandando un claro mensaje que necesita gente nueva, caras nuevas al frente de su dirección. ¿Usted cree que cederán los viejos? ¿Dejarán los viejos que se ofrecen la base de ese partido y que voten por nuevos? ¿Se quitará Danilo Medina, Euclid Gutiérrez Félix, Melanio Paredes, Cristina Lizardo, Danilo Díaz y demás? ¿Demás viejos que están ahí Francisco con Javier García y demás viejos que hay ahí se quitarán para que siga? ¿Por qué no imitaron a José Tomás Pérez quien dijo que él no iba a optar por ser reelecto en el comité político que él prefería darle paso a gente nueva? Que vayan con ideas nuevas a ese partido. ¿Por qué no lo hacen? Pero esperemos a ver qué va a suceder tras estas elecciones del PLD y elecciones internas del PLD. Seguimos con más del contenido de este espacio en política.